¡Luis! En la playa de Acapulco, tomo un baño de luna, una noche de esplendor, me pongo a soñar contigo, ay, con luna auténtica. Din, din, don, baño de luna, en Acapulco auténtica luna, auténtica como tú, como un baño de luna, tomo un baño de luna, en la playa de Acapulco, tomo un baño de luna, una noche de esplendor, me pongo a soñar contigo, ay, con luna auténtica. Din, din, don, baño de luna, en Acapulco auténtica luna, auténtica como tú, como un baño de luna, en la playa de Acapulco, como un baño de luna, como un baño de luna, una noche de esplendor, una noche de esplendor, me pongo a soñar contigo, ay, con luna auténtica, me pongo a soñar contigo, ay, con luna auténtica.